El compró también una llevo cuando yo compré el potro, y la llevo se la mandó a Cano Fuente, que lo tenía Pablo en un punto que tenía en el Yacal, y yo que le mandaba el potro para que me lo trabajara, Pablo me decía, mándelo para que se lo saquen luego, y yo me arrepentí. Yo había comprado recién ese campo ahí en Teno, y estaba haciendo media luna el tiro, pues lo primero antes de arreglar la casa ese media luna, y me quedé con él ahí, y el peticero era muy bueno, me lo trajinaba, me lo montaba, me lo era Escaida, ¿no? ¿No era Mario Escaida ese peticero? No, era Laurencio Rojas, que después me fue con Galogusto. Ah, ya, eso es. Y ahí lo empecé a trabajar el potro, me lo avanzaron, y lo empecé a trajinar, salía para el campo todos los días, como estaba viendo la gente en la media luna, ahí lo galopaba, total que ese caballo lo saqué a los tres meses, y me acuerdo, nunca se me ha olvidado porque me costó mil quinientos escudos en ese tiempo, y le di la mitad contado y la mitad en una letra. Ya. Y a los tres meses fuimos a correr al Maipú. Sí. En Santiago. Al Rueda Maipú, sí. Sí. Y empatamos el primer premio con Raúl Rey. Ya. Y Raúl corría un potro, se llama Salsipuedes. Sí, sí, sí me acuerdo. Lo empatamos y los ganaron ellos. Ya. Que íbamos con el segundo, y de esa vez, no le aflojí más semana a semana al caballo. Ah, sí, claro. Y se puso... ¿Con cuál le corrían? ¿Con el zorro le ferían eso, no? De... ¿Cómo? ¿Con qué potro le corrían? De Pablo con el zorro tenía esos años, ¿no? El zorro, sí. Me parece que era ese el zorro, sí. Sí. Con ese filtro que tenía. Sí. Sí. Sí, me acuerdo. Sí. Sí. Ah, y ahí lo empezaron a premiar y a premiar. A correr semana a semana, y claro que no lo golpeaba yo el caballo, y me aguantó. Y ahí llegaron a Salsipuedes, ¿con tres colleras? Con tres colleras. Ya. ¿Y qué colleras yegua has tenido en esos años? Teníamos la remolacia, una yegua... La que le compró a Don Fernando Octavo. Sí. Y yo tenía una negra que era hija... que se la había comprado a Óscar Bustamante. Ah, y era nueva. Esa no me acordaba. Se llamaba flotadora, le puse. Ya, ya. Y ahí ganaron a los caballos. Ganamos a los caballos, sí. Y los potros anduvimos bien también allá. ¿Y después siguieron avanzando? Después seguimos... ¿Cuánto tiempo más corrieron juntos después? Ahí llegábamos dos años. Corrimos viejos, doce años. ¿Doce años? Sí. Qué bonita esa experiencia. ¿Y qué caballos tuvieron después? ¿Usted trajo esos salteadores del norte, no es cierto? Claro, traje el jornalero, por ejemplo. El jornalero que después corrió Fabián Lobos, que fue un caballo fantástico. Sí. ¿Usted lo trajo de potro o castrado? De potro. ¿Usted lo castró? Yo lo castré. Ya, era fantástico ese caballo. Mañoso, diablo también. Pero de caballo fue... Sí. Estaba nuevo, se amanzó acá. Fabián Lobos se había ganado cien champs. Muy bueno. ¿Y el salteador tercero lo trajo usted también de allá? Ese lo compré en un remate aquí en Rancagua. Ah, ya, ya. ¿Era potro también ese? También era potro. Y empezó a morder los animales, por eso lo castré. Ya. ¿Y después se lo vendió a Hugo? Se lo vendí a Hugo. Ya, y fue campeón de Chile. Claro. Y la malagueña, cuéntenos de la malagueña. La malagueña, yo anduve... ¿Iban a Salamanca a correr usted con un perico que quiera siempre? ¿Iban a Salamanca y al norte a correr? No, fuíamos a La Serena. A La Serena a correr, ya, ya. Sí, y en un rodeo habló mucho de su yegua, don Armando Giles. Ya. Que le gustaban los caballos, pero era un latín y no sabía mucho. Ya. Que había comprado una yegua muy bonita. Ya. Y le empecé a decir yo, ¿por qué no me la vende? Ya. Me dijo que no, porque era tío de los Cortés. Ya, sí, sí. Y la había comprado para regalársela a Pedro Cortés. Que era sobrino. Y tanto lo odiamos. Y Ernesto Meri lo aconsejó que... ¿Para qué la llevo a...? Se va a perder ella. Está con muy poco trabajo. Porque era de unos asentados, la compró en un asentamiento, un vallenato. Que me la vendieron, me la cambiara. Y me dijo... Ya, me dijo. No se la voy a vender, pero... Deme una yegua que me... Que le guste a mi sobrino, me dijo. Y se la cambio. Bien. Lo traje y le mostré una yegua corriendo. Ya. No era nada más la Petren, que se llamaba. Y cambiamos. Ah, ya, ya, sí. Y ahí me quedé yo con la yegua. Ahí llegó la yegua. Y esa es la famosa... Y al año, la saqué campeona de Chile. ¿Cuál era la compañera? ¿La compañera? Sí, de la... La compañera era la taquilla. La taquilla, esa deja guardiana. Que ahí ha sido de... De un cuñado de... Coteco Aguirre. De Coteco Aguirre, ya. Y la malagueña era preciosa, era linda la yegua. Bonita. Y la otra también. Era linda. Yo se la había vendido a Pablo. Ah, ¿ustedes? Ya. La taquilla, sí. ¿Le acomodaban los caballos hechos por usted a Pablo? Se acomodaban los caballos míos, sí. Después le vendí el caballito negro y con la guindalera y del huenca. Sí, sí, sí. Que era harto bueno también. Ese que tuvieron los... Claro, los que eran chicos. Los que eran, sí. ¿El pandillero no era ese? El pandillero. Pandillero, sí. El otro caballo muy bueno de usted fue... ¿Se acuerda? ¿El limonero, don Don? Muy bueno. ¿Ah? Cuéntame un poco del limonero. Y voló hartos años corriendo. ¿A quién se lo compró? ¿Cómo llevó a su mano ese caballo? Ese me lo... Fue un lote de caballos que me compró una camionada... Ernesto Meri. Ya. Allá en el norte, en La Serena. Y me mandó... Y me los mandó para acá... Me los compró porque yo fui a ver... Y no pude... Tratar con el dueño. Ya, ya. Entonces él era conocido... Y me dijo yo le voy a hacer la gauchada. Y me los mandó... 10 o 12 caballos. Ya. Ahí venía... Y ahí venía... El Valle. Y ese era criado por don Héctor Varela. Ya. Ya. Sí, era Punta Azul esa vez. Y no... Y venía a Chúcaro también. Lo empecé a... Lo hice a manzar y lo trabajé. Era... Y salió buenísimo ese caballo. ¿Cómo? Salió muy bueno. Bueno. Y ese usted fue tercer campeón de Chile después, ¿no es cierto con el Limonero? Corriendo con el Memo. Con el Memo quedamos segundo. Ah, segundo. Sí. Ah, yo pensé que era tercero. Ah, segundo. Sí. Segundo, tercero, creo. Ya. ¿Qué caballo corría el Memo? Los gan... El Sarteador tercero. Ah. Ahí después lo compró. Ah, Sarteador tercero, Limoneras. Eso fue después de que falleció Pablo. Claro. Esa fue la última vez que fue arrancado usted o siguió después corriendo con quién? Corrió con Lucho Sebulba, ¿no conocí? Parece que fue la última o... Pero con Lucho Sebulba... Ah, con el Jano. Ah, con el Jano. Jano Muñoz. Ya. Y con Lucho Sebulba, ¿no? No, no. Jano Muñoz es Jack Muñoz. El Jack Muñoz. El más conocido. Sí. Y después usted se vino de Atena, ¿no? Después me fui a Melipilla yo. Ah, verdad que estuvo algunos años en Melipilla. Sí, allá estuve corriendo con Pepe Armijo. Ah, ya, con él corría. Usted. La malagueña le puso el barranco a usted y salió el Salerosa, ¿no? Salió el Salerosa. Ya. Y un hijo en Huenca también. Ah, ese no me acordaba. Pero se lo vendí a una señora yo... Ya. A una gringa que... andaba... que era amiga de... Toar. Ya, ya. De Los Moteros. Sí, sí, sí. Ella me los compró. Ya. Los hitos, los dos. Ya. Y después se encontró con el Saleroso que era de... de Pepe Armijo? No, pues... El Lindo Amigo. Ah, Lindo Amigo era, sí, claro. El que tenía... ¿Y usted corrió con él allá? Con Pepe. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo le fue? ¿Bien? Bien, pero... No, extraordinario como para llegar... Ya. Para premiar, sí. Ya. Ya. Y después de Melipilla se volvió... ¿Se vino acá a Chimbarongo? Me vine para acá. Ya. ¿Y cuántos años que está aquí en Chimbarongo? Aquí estoy... Hace diez años. Diez años ya. Y con Don Hernán tuve tres años... Ah, con Hernán Monsalva en Osorno. También tuve. ¿Cómo llegó allá usted? Porque él me llamó un día que... Éramos amigos. Ya, ya. Yo cuando había ido con Rela allá... Ah, iba a la casa de él. Lo hicimos amigos. Con Luisín Tomini también. Sí. Entonces... Me llamó que estaba sin empleo. Ya. Y quería irme... Más como amigos. Tuvimos muy buen trato. Ahí usted... ¿Le estuvo trabajando caballos allá? Estuve trabajando. ¿Y le salieron caballos de su...? Sí, sí, sí.